haraca kiko en el ojo público señores por unas declaraciones donde él asegura que tiene un cuello que vale 55 mil dólares así lo dejo saber en un vídeo donde estuvo dando algunas declaraciones sobre su pegada y también sobre su baba vemos que cuando lo publicamos nuestro instagram muchas personas pues comenzaron a atacar a kiko a decirles hablador es el problema nuevo talento ya mira cómo está engreído y lo han crucificado señores ya que muchos alegan que esta cadena es de mentira que esta cadena no vale un centavo pero yo lo voy a dejar criterio de cada persona yo quiero que tú mire si la imagen que tú te vendo ahí y me diga si la cadena haraca kiko vale ese monto que él dice también te voy a dejar el vídeo de las declaraciones del aquí al final de este comentario para que tú lo veas y tú mismo saque tus conclusiones este joven el cual descrito rey se ha dado a destacar por su suculenta forma de vemos como que él el monkey blen en esta nueva era señor tiene ser carísima que tiene múscula así que cuánto crees tú que vale la cadena que tiene haraca aquí con el cuello de amala quien acá los comentarios y también venimos con una entrevista con el señor muy pronto déjame saber aquí en la caja los comentarios que te gustaría que le preguntemos haraca kiko tu pregunta tu pregunta será hecha y también será será respondida por él y te daremos tu payola en la entrevista así que déjamelo aquí en la caja los comentarios que te parece que le preguntamos un cuello de 55 mil en dólares en dólares en dólares haraca kiko lo más fue lo más sonado